En el centro de la ciudad de Guadalupe Tenemos carritos de batería para los niños. ¿Cuál es lo que quieres y toca la suerte de mi vaso? ¿Las cuatro? La derecha, la de Jópez. ¿Puedes pasar a abrir uno ahí con la tontería? La derecha, la de Jópez. Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. Vamos. ¿Lleva para adentro? Sí. Ya no muere. ¿Sí? ¿Sí? Ahora muere. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. Cuando esté usted. Sí. Cuando esté usted, si quiere, si quiere. y ah y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Aquí está el Jaeger para Huitrón. 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 Puerta 2, Jaeger. Puerta 4, Cash. Ya van para Puertas. Ya están adentro, señores. Bueno, si ya entro el Jaeger. Bueno, si ya entro el Jaeger. ¡El Jaeger, Cash, se la lleva. ¡El Cash, señores! ¡El Cash se la lleva! ¡El Cash! ¡El Cash, señores! No creo que seque la faja. No creo que seque la faja, pero vamos a ver. No creo que seque la faja. No creo que seque la faja. No creo que seque la faja. vamos a esperar el fallo nada más señores cada se la lleva señores hay luz repito fallo oficial el cash se la lleva con luz muchas gracias por la transmisión ahorita vamos a transmitir la del baby boy contra el whisky saludos gracias